Lala es una de las compañías de lácteos más importantes a nivel continental. Según su sitio, tiene presencia en siete países con más de 31 unidades de producción en diversos puntos de América. Además, emplea 38.000 personas. Lala es una empresa mexicana que nació en 1949 como una productora y comercializadora de leche. En la actualidad, ha crecido hasta operar 43 marcas. El dueño de Lala es Eduardo Tricio Aro, el hijo de uno de los fundadores. Tricio es el actual presidente de Lala y ha tenido participaciones en la empresa desde los 25 años y es el principal propietario de la empresa en la actualidad, al ser dueño del 98% de las acciones. Bajo su gestión, se han concretado proyectos importantes como la creación del Instituto Lala, la expansión a varios países y la inauguración de centros de investigación y puntos de distribución en varios estados. Para conocer la información completa y mantenerte en el mercado, visita el CEO.com. Estamos en todas las redes sociales y podcast.